¿Qué es la enfermedad cardíaca en fase aguda? Solo hay muy poquitas enfermedades cardiovasculares que van contraindicar al deporte y la mayoría de ellas, inclusive la insuficiencia cardíaca o valvulopatías que están muy avanzadas, se van a beneficiar de realizar actividad física en la justa medida. Eso quiere decir que no podrán esforzarse mucho, pero de una manera controlada sí que se van a beneficiar si hacen deporte a baja intensidad y según la capacidad que el paciente tenga. ¿Qué es la enfermedad cardíaca en fase aguda? ¿Qué es la enfermedad cardíaca en fase aguda? Tú puedes hacer deporte teniendo el máximo beneficio sin estar expuesto a un riesgo excesivo. Entonces con el test de V2 Max estableceremos las zonas de frecuencia cardíaca en las cuales tú puedes ejercitar, en las cuales están tus capacidades. Y hay dos zonas que son bastante seguras para ejercitar que darán mucho beneficio sin prácticamente ponerte en riesgo. El deporte es salud, eso todo el mundo lo sabe, es incuestionable. O sea, de hecho, muchas veces me han oído hablar de que para mí hay tres enemigos de la salud, aparte de los tóxicos, que son la sal, el azúcar y el sedentarismo. ¿Por qué? Porque el corazón necesita, bueno, el corazón y muchos órganos vitales del cuerpo necesitan que hagamos deporte de actividad física para tener una buena salud, para mantenerlos en condiciones. En el mundo del deporte se exagera un poquito y se ponen todos los órganos a un nivel bastante más alto. La cardiología preventiva en el mundo del deporte tiene mucho, mucho, mucho que ver porque hay pacientes que están realizando bastante intensidad, bastante esfuerzo, sin saber qué es lo que tienen. Hay enfermedades que no se conocen que podrían limitar, contraindicar, hasta contraindicar, pero la mayoría no, pero algunas sí, o podrían limitar la cantidad de esfuerzo que se puede realizar a la hora de hacer deporte. Por ejemplo, la válvula órtica bicúspide es una cardiopatía que es de las más comunes, se estima que está entre el 1 y el 2,5% de la población. La mayoría no va a tener ningún problema, podrá hacer deporte con normalidad, pero habrá alguno que tendrá que limitarlo porque tendrá riesgo de tener un aneurisma o porque la válvula no va bien. Entonces, al hacer un chequeo cardíaco, podemos prevenir que estas personas que tienen un riesgo intrínseco un poco más elevado, realicen esfuerzos que podrían venirles mal a la larga. Yo creo que todo el mundo debería hacer una primera revisión a partir de los 35 años, sobre todo si no se tiene una vida activa o se desea empezar a hacer deporte, cuando llevas 5 o 10 años estando totalmente sedentario, casi sin hacer actividad física. Es verdad que las mujeres tienen un poquito más de garantía, por decirlo de alguna manera, porque hasta los 40 o 45 años no suelen ocurrir ningún movimiento cardiovascular por el efecto protector que tienen los estrógenos. Pero yo diría que sobre todo a partir de los 35 años se considere que hay que hacer un chequeo preventivo para ver que hay alguna cosa. A edades más tempranas, si es que tienes historia familiar de cardiopatía, sobre todo si ha habido algún caso que alguien tiene una enfermedad o que ha fallecido antes de los 35 años de causa cardíaca o muchas veces inclusive de accidente de tráfico, que no se puede establecer si la razón por la cual falleció el paciente fue porque tuvo un accidente de tráfico per se o porque le pasó algo antes de tener el accidente de tráfico. En ese caso sí que recomiendo que se haga una revisión más precoz. Aquellos que van a hacer esfuerzos bastante intensos, como los deportistas profesionales o los amateurs, que quieran hacer grandes esfuerzos como la maratón de sables o carreras de larga distancia, de ultradistancia, también les recomiendo que se hagan un chequeo cardiovascular. Yo he logrado identificar en consulta, a ver, lo que me gusta más identificar es el asma inducida de esfuerzo, que es una patología que casi nadie habla de ella. Casi nadie la conoce, pero es bastante frecuente. Hay gente que tiene intolerancia a grandes esfuerzos o que se ahoga muy rápidamente, pues al hacer alguna prueba lo detectas y lo tratas y mejora mucho su calidad de vida. Desde el punto de vista cardíaco, puedes detectar, por ejemplo, que el paciente sea hipertenso y esta hipertensión genere una respuesta tensional exagerada durante el esfuerzo que le pueda comprometer su vida si se pone a ciertas intensidades de esfuerzo. Se puede detectar miocardiopatía, se puede detectar aneurisma, se puede detectar muchas cosas que la gente sin hacerse ninguna prueba no tendría opción de tener ningún síntoma que lo haga sospechar de que puede estar poniendo su vida en algún peligro. Gracias. 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 Gracias.